7H otra vez, checa Hago rap insano porque insano es este barrio De que quieres que hables y vivimos guerra a diario Se que me entenderás y también vienes de abajo Donde hay que superarmos obstáculos que Mario Te dicen falsamente al que madrugas y es la ayuda Pero no puedes ni pensar cuando no desayunas No porque no quisieras sino porque no tenías Luego sales a la calle al tiro con la policía Te juzgan por tu facha de malandro Ellos te tacharán solo por vestirte guango con la ropa Que alguien más desechará y es que no hay para más De este lado así se vive entre basura y pobreza No es una historia de cine, hay que trabajar bajo el sol Como dicen de gallo a grillo hasta que tus huesos crujan Y te sude hasta el fundillo y es que no quieres que sufra Lo mismo que tú, tu niño, pero ¿qué le vas a hacer? Si este mundo está podrido, verdades digo Mientras escupo en el micro Y mientras tu jefe hace billetes hasta dormido Manipulado y jodido, estará un pueblo dormido Por eso es que te digo, ponte bien trucha mijo y al tiro Más que te digo, ponte bien trucha Más que te digo, ponte bien trucha Más que te digo, ponte bien trucha